Gracias. 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 Y gracias por ese apoyo a nuestros hijos que están estudiando. Que el Señor le bendiga a los maestros, al señor Ingrid, al director. Gracias por apoyar siempre a nuestros hijos también y que sigan adelante en el colegio. Así es. Muchas gracias. Muy amables. Así que, felicitaciones. Y gracias. Le agradecemos por el apoyo de lo que es el transporte, la alimentación, igual por darnos la oportunidad de estar acá laborando. La verdad, estamos muy contentos con todo lo que se vivió el día de hoy. Fue una premiación muy bonita. Le comento de que una de ellas se llevó el primer lugar a nivel nacional. La otra se llevó el premio igual a nivel departamental. Y además del premio que se llevaron en primer y segundo lugar, pues igual obtuvieron otro premio más que se participó hoy en la mañana. Suerte. Que parte del departamento de tránsito. Entonces, la verdad, nos sentimos muy contentos, señor Alcalde, por el apoyo principalmente de su persona. Le agradecemos mucho. Igual como ya se comentó, esperemos que Dios los siga bendiciendo y gestionando siempre proyectos para el desarrollo de nuestro municipio. Muy amable señor Alcalde, igual compañeros maestros, padres de familia, niñas, gracias por participar con nosotros. Ya, la verdad, fue una bonita experiencia y lo espero que esto sea. Gracias. Gracias.